En el siguiente videotutorial aprenderás a exportar un archivo Excel desde tu libro calificador. Presta mucha atención. Para exportar un archivo Excel desde tu libro calificador ingresa al aula de tu asignatura y en herramientas pulsa en calificaciones. Ahora dirígete hacia calificador. Dale un clic y despliega las opciones. Baja con la barra lateral y ubícate en exportar hoja de cálculo Excel. Dale un clic y espera unos momentos para que descargue el archivo. A continuación sale el mensaje exportar a hoja de cálculo Excel. Puedes previsualizar las filas, forma de mostrar exportación de calificaciones y los ítems de calificación a incluirse. Finalmente pulsa en el botón enviar. Aparecerá una vista previa con el nombre y las calificaciones de los participantes. Finalmente pulsa en el botón descargar. Y automáticamente descarga el archivo en formato Excel. Te sugerimos ahora guardar el archivo en una carpetita de tu disco duro que tenga la categoría de documentos Excel y luego abre la carpeta de tu asignatura en donde podrás encontrar las calificaciones que has descargado en esta hoja de cálculo. Al darle sobre dicho archivo, doble clic, debe abrirse el archivo en Excel. De esta manera podremos visualizar la información de los participantes y las notas obtenidas en tu asignatura. Fijándote que el promedio total del curso en esta columna se podrá observar. De esta manera te facilitamos cómo poder descargar en una hoja de cálculo las calificaciones obtenidas por tus estudiantes en el aula de la asignatura. Universidad de San Martín de Porres Universidad de San Martín de Porres